Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Need for Speed Undercover El día de hoy Este es todo el verano el 17 de julio, antes que nada Y lo estoy grabando el 15 O sea ya Digamos que ya voy a empezar a grabar cada semana Dos videos de la serie Y serán los dos videos que se publicarán esa misma semana Pues para que me puedan sugerir cosas Que carros mejorar, que carros escoger y demás Y poder hacerles caso más fácilmente Entonces espero que me ayuden No me acuerdo si me comentaron si era bueno mejorar el Mitsubishi o no Entonces checaré a ver si me han comentado Y así si, el siguiente día lo mejoraremos Ahí depende de que me digan ahí Y en este capítulo seguro que me comenten En los siguientes coches que me den a elegir cuál escojo Para que pues pueda escogerlo sin problemas Y no dudar ni nada Y que me digan pues cuáles son los mejores Para estar más seguro de mis elecciones Vamos a ver más jugando, creo que esta O esta, no me acuerdo Y no pudimos Porque yo siento Prueba de experto Uy Porque yo siento que Como escogimos el Mitsubishi Yo creo que es un carro mejor que el Audi Con este carro no podemos O sea como que el nivel de competitividad de los rivales Está al nivel del Mitsubishi mejorado Siento que es así Entonces vamos a ver si hoy podemos ganar A ver qué tal Por ahora no, porque este nos humilla en velocidad Pero Vamos a ver A ver qué tal Pero por ahora no tiene buena pinta Porque Se ve que tiene buena razón Y derrapó Vamos a ver si podemos ganarle Derrapa mucho en las curvas Solo que se estampara A ver si es un carro muy rápido En el otro día Pues Lo que pasa es que no pudimos ganar un circuito Porque Estos rivales eran buenísimos No pudimos ni alcanzarlos Entonces les digo No sé si es que el juego detecta Que elegí el Mitsubishi Y me dice Mejoralo Porque si no lo mejoras Ya no puedes ganar con ningún carro ¿Saben? Pues por eso espero que me comenten ahí Qué carros escoger y demás Para estar Tranquilo No sé por qué Me laggeó ahí Pero bueno El tipo este Se fue por otro camino Al parecer Yo creo que también Le laggeó a él Y se perdió por eso Menos mal Pero bueno Falta 25 segundos Tenemos que volver En primer lugar Porque aquí no es la distancia Sino el tiempo Así que vamos a ver qué tal A ver si van apoyando la serie Y demás Porque si estaba viendo los canales Y les digo No me siento tan mal Porque este canal Pues es el más grande Y demás Pero Pues sí Me sorprende que en este canal Siendo de carros O de juegos de coches Subo un video de juegos de coches Y tiene 10 vistas Y en mi otro canal de variedad Que subo un juego Que nunca he subido Tiene 100 A pesar de tener solo 200 subs Y demás O sea Me sorprende que ven más ese contenido Mi serie de Minecraft Pues en mi canal de Minecraft Si apoyan y ven más Los videos del día a día Y en este canal Es el que menos apoyan Más tardamos En menos de dos Por ejemplo ahorita Del Mitsubishi Creo que tiene No sé si como 5 o 6 vistas O 15 No me acuerdo Pero desde el viernes O sea hoy es lunes O sea le tarda 3 o 4 días En conseguir vistas No sé por qué Entonces pues sí Pensaba Así digo como Híjole a lo mejor Bueno mejoramos en Más bonificaciones A lo mejor este Me equivoqué Al elegir el nicho De juegos de carreras No hay tantos fans Aquí No Digo porque hay muchísimos Juegos De carreras Pero digo A pesar de Pues mejor que Need for Speed Es la saga principal De este canal Por ahora Y lo será Los siguientes meses Y demás Este subo Me dio el Después de Y no lo apoyan Tanto Te lo digo Les cuesta Empezar a verlo Por eso espero que Pues que de verdad Apoyen Ya saben Den likes Que comenten Que me sugieran Que juego subir Quieren ver Y demás Lo agradezco mucho Trato de hacerles caso Más a veces que Miércoles y viernes Sabemos serie Y domingo Tuneo O video random Porque tuneos De por sí Es lo que menos Apoyan Así que Por eso digo Mejor que sea domingo De tuneo O random No Ya irá alternando Y también La siguiente serie Podrán empezar También un Need for Speed Clásico Quizás Probablemente Sí Pero no será Un juego que no es Subido O sea Será uno que ya subí Pero será como Lo que hicimos En Need for Speed Y de hecho No me acuerdo Tengo una versión Del Need for Speed Underground 2 En compu Es Redux Como en HD Y demás No recuerdo Si la serie La hicimos en esa versión Diría que no Pero no me acuerdo Y me da miedo Jugar en esa versión Porque digo Que tal si crashea O algo Saben Ya saben Que yo odio Dejar series a medias Por ejemplo Este juego Como es algo antiguo Aquí en Windows Si me da cosa Que de repente Laguee O crashea O crashea Al elegir una misión Y demás Porque Pues Pierdes tu progreso A nadie le gusta eso Y también Por eso Ahora que dije eso Alguien me comentó Que los gráficos Salen horribles Y que Están mejor Los del Underground Y demás Pues sí De hecho Fue un punto Muy criticado De este juego Los gráficos Que eran inferiores A los Need for Speed Anteriores Pero aparte Aquí se ve peor Porque si pongo Los gráficos Del mundo Al máximo Es cuando me crasheaba Al elegir Misiones Y demás Entonces por eso Tuve que dejarlo Al bajo Porque si no Crashea Y no es Por la compu Porque no es Que dé problemas Y lagazo Y demás O sea por favor Juego otros juegos Que exigen más Y voy sin problemas Pero este juego Como es antiguo Pues como que es Un poco incompatible Poner los gráficos Altos y demás No sé Algo raro Pero por eso No puedo ponerlos Los del carro Si están al máximo Los reflejos Y todo Pero El mundo Si se ve todo borroso Se ve todo cutre Pero es por eso No puedo ponerlos así Al máximo Pues por eso Quiero jugar juegos clásicos Pero pues no sé Si a estos se les hacen Que se ven mal Pues los de play 1 O antiguos Pues se va a ver peor ¿No? Ahorita quiero ir a buscar A ver si hubo alguien Que hizo algún mod Para jugarlos en HD Y todo eso Pues para que se vean Lo mejor posible De todos modos Pues asumimos Que el juego se ve mal Y que mi calidad De los videos No es la más alta Justa peor ¿No? O sea se ve todavía peor Entonces ya iré viendo Como lo voy haciendo Con todo Otra cosita Es que mi canal de Shorts Ya lo renombre Ya le cambié Imágenes Logos y todo Para que sea Mic Mic Live Un canal de directos Que les digo No sé Cuando lo empiece a activar Tengo ganas De hacer algún directito Y de vez en cuando En Twitch Pero pues si no quiero Hacer como dice Hace uno o dos años Que hice dos directos Y después ya me aburrí Y ya no hice O sea quiero como ponerme De va Vamos a hacer uno o dos Por semana mínimo Y toda la semana Estar haciendo Y ya después Los resubiré A ese canal Incluso los directos Que tengo aquí subidos Que hice en este canal Los bajaré Y los resubiré A ese canal Poco a poco Pero cuando ya Lo empiece a activar Vale Ya les iré avisando Por la pestaña de comunidad Por redes sociales Y demás Y si quieren entrar A esas demás cosas Recuerden que pueden Hacerse miembros Y podrán ver Publicaciones especiales Podrán ver los videos Con antelación Y demás Tienen el enlace En la descripción Y tienen el botoncito Aquí debajo Pueden ver las ventajas Y todo Y genial Mejoramos la transmisión 10% Y neumáticos 10% también Perfecto Yo diría Que hoy ya tendríamos Que ver una cinemática Pero bueno Vamos a ver Bueno nos dieron 5 De mejora de neumáticos O sea realmente Solo ganamos 5 Ok Otra vez Carmen Vuelve a hablarnos Nada más que ahora Quiere revancha A lo mejor cambió de carro También ella Y nos reta una batalla Perfecto Pero primero Como ya tenemos presión Voy a A pintarlo Y si no a lo mejor Lo dejo así De vez en cuando A seguir probando Otros colores No lo sé Coméntenme si les molesto Solo el mismo color Para ponerlo azul No sé si puede bajar Más la presión Creo que no Vamos a ver No mira Está el mínimo Y así Ir probando carros Pues te lo dicen Los colores Y demás No sé Ahí comentenme Siempre elegimos Un color Pero aquí como tenemos Que ir cambiando Para eso Pues luego me va a flojer A cambiar un color Por volver a cambiarlo Y así Pues lo dejo azul Y demás Ahí comentenme Que los piden ver Y según yo La misión es esta Trabajo Como es la campaña Es lo que vamos a hacer Detalles Carmen ha hecho Una serie de mejoras En su coche Y está lista Para la revancha Intenta volver A derrotarla Ok Vamos a ver Si podemos Probablemente Será la miniatura Ahí junto a su carro Espero Poder ponerme Ahí junto a ella Y hacer la miniatura Pero bueno Carmen no nos deja En faz No parece que quiera Derrotarnos O eliminarnos O no Simplemente como que Quiere correr con nosotros Y demás No O sea No suena como Mala persona Pero quien se dejó En esta infiltrada No lo sé Lo que tiene es sospechoso Que esté con todas Las bandas De la ciudad Te voy a dejar tirado Como a Uli de plasta Yo creo que la miniatura Ahí queda bien No se parece tanto a Carmen Se me hace que es una impostora Pero bueno Vamos a ver si podemos Ahorita daba la impresión De que si podemos rebasarla Pero como me frené Para la miniatura Vamos a ver Y vamos a ver Porque según yo Es batalla por la autopista Pero no me sale La barra que sale A la izquierda Para la distancia ¿Sabes? Así me te ponía Si llegas a 200 metros Ya Creo que era por aquí Uy Hay rivales Salva a Carmen ¿Qué? ¿Habana por ella? ¿What? Quiere de Carmen Que la destruyo a ella Bueno Creo que ya tengo Otra miniatura Porque esto Cambió de De parecer Pero quiero que se me Quiero acercarme Con uno de ellos O que se me acerque Vamos a ver Porque hay que salvar a Carmen Van a por ella A tope O sea Nosotros no importamos Realmente A ver Cambio de miniatura No sé Si serán mafiosos O serán Vosotros de la banda De Héctor Quizás Que mejor quedaron Y piensan Que es ella La que La que les hizo algo Quizás No sé si serán Como mafiosos O quiénes son estos Pero bueno No sé si se quitan Los El tráfico A ver si me alcanza a pegar Pero bueno Vamos a ver Bueno Bueno el mafioso Se quedó ahí Estampado En el avión Genial Maravillosa Su conducción Pero estos Son bien locos Serían como Tienen el mejor carro De los juegos Ellos Bueno lo destruimos A este Pero falta otro Matones Ok Ese le pondrá El video Supongo ¿No? Bah Cabrón Está chida Su aceleración Ya la quisiera yo La verdad Vamos a ver Porque Carmen Ya está en rojo Otro golpe Leñera Porque si le pego Desde atrás La va a empujar No te voltees Carmen Le di Pero Genial Porque la cámara Es horrible Tarda mucho En gira Ahí está Perfecto Menos mal Que ya se libró Y estaba este Civil estorbando Ok Salvamos a Carmen Perfecto O sea Sabía que iba a haber Cinemática O algo de historia Pero no me esperaba esto Ya les decía Yo se me hacía raro Cuando empezar la Batalla en la autopista Que no apareciera La barra de distancia Lo hubieran puesto Solo para Trolear más ¿No? Pero bueno O sea Estamos corriendo tranquilos Y llegan estos A por ella No a por nosotros A por ella ¿Quién sabe por qué? A ver si nos lo cuento Lo descubrimos ¿Quiénes eran esos tipos? Han intentado matarnos A mí no He visto berlinas Como esas En el embarcadero De Port Crescent Pero Espera Espera ¿Crees que fueron A por Héctor Y a por Zap Del mismo modo? ¿Los han matado? ¿Qué está pasando? Gracias por quedarte conmigo Estoy asustada Desde que Héctor desapareció O que sí Y estaría más asustada Si supiera que somos nosotros Pero bueno Pues sí O sea Ella ha visto Tipos así Por el embarcadero Ok A lo mejor es algo Que tenemos que investigar ¿Quién sabe? Pero pues sí Tanto como a Vinieron a matarnos Pues no Vinieron a matarle a ella Porque a nosotros Ni nos pelaban No sé A lo mejor también eran polis Quizás Pero nos hubieran avisado ¿No? Que iban a ir a por ella No sé Está raro A ver si lo vamos descubriendo No sé si jugar otra más Digamos 15 minutitos Pasó algo interesante De historia Cinemática Misión y todo Yo creo que sí Y a ver si me comentan Lo del Mitsubishi Para mejorarlo Pues el siguiente día ¿No? Y a ver qué tal queda Ay a ver Porque me dicen gente Recuerden irme comentando Qué carros quieren que elija Cuando Si conocen el juego Y saben qué cosas Me van a dar a elegir Pues decirme Cuáles escoger ¿No? Entonces ahí Estaré atento A sus comentarios Sin más pues me despido Espero que les haya gustado Que apoyen Que quieran seguir viendo Recuerden checar otro contenido Tienen en la descripción Ahí Playlists Hoy en el canal Tienen otras campañas De esta saga O de otros juegos también De otras sagas Importantes En los juegos de carreras Y pues bueno Espero que apoyen mucho Y que esta serie Igual la sigan viendo Me gustaría un poco más de apoyo Que llegáramos mínimo A 30, 40 vistas Como la de Hot Wheels O otras series anteriores La del Challenge and Heat Y demás Pero bueno Mínimo espero que la ven un poco Y apoyen Gracias por verme Y adiós